¿Qué opinas del trabajo de editor en España? ¿Qué te parece? ¿Es muy complicado ser editor ahora mismo en España? Los que editan en España son aventureros, en el buen sentido, porque se arriesgan a cosas a las que un editor en otra parte del mundo no lo haría. Publican a ciegas, no saben lo que van a vender. Se mueven por gustos, por actividades, por también ver cómo es el producto. Pero un editor en España, la verdad es que yo no podría ser un editor en España, porque son gente que conoce mucho el medio, conoce mucho el campo, no solo los que tienen fuera, sino los autores de dentro. Y logran lo que es imposible, que es coger y publicar allí para un mercado tan reducido y exigente. ¿Y a qué crees que se debe que cada vez haya más dibujantes españoles fuera? Pero en cambio, genistas no. Bueno, espero que... Hay una nueva jornada de guionistas y creo que van a tirar muy adelante. Hay gente como, por ejemplo, Paco Fernández, con los de Cartoonist, que han sacado este video y tienen mucha fuerza. Hay gente que autoriza a Raúl, con lo de Jan Maynard, lo de Isabella, lo de Francia. Hay más en... En Francia se puede morar que hay... Paco... No, como han ido los... Carrales. Cambian Carrales, gente que en Francia tiene bastante reputación. En Estados Unidos no. En Estados Unidos porque todo el mundo intenta llegar por el lado del mainstream, ¿no? A guionistas que no trabajan muy estrictamente con editores y están allí dentro y pueden volverse. Entonces, son de un guionista español o francés trabajando allí y les suena como un poco enchulcante, ¿no? Sí. No eres alguno sajón. No creo que lo hagas bien, ¿no? Claro. O puede ser que tu storytelling no sea al que nosotros te hemos colombrado. Ya los motivos que tenga. Pero es más fácil un dibujante porque un dibujante pues llega, enseña su obra y entra con los ojos. Un guionista tiene que convencer al editor de que la historia es buena. Entonces, ¿y tú te sentirías cómodo haciendo algún guion muy mainstream? Un Spiderman, X-Men o... Sí, a ver, son los juguetes con los cuales he jugado de pequeñito. No son mis juguetes, ¿no? Entonces, jugaría con mucho cuidado con ellos, ¿no? No sé que se parta, necesitas tener mucho cuidado, pero me sentía muy divertido. No sé, no sé cómo... A lo mejor es siendo limitado, ¿no? Tienes muy rígido por parte de los editores. No, no puedo coger y matar a Spiderman, voy a conmover el polio. Mata a Spiderman, no puedes hacerlo, pero realmente sí, me encantaría. Sería como un sueño infantil hecho realidad. Pero también sé que al editor y al lector puede querer chocar un poco la manera que tengo de la editación. Y bueno, ¿tú qué característica crees que debería tener un buen guionista novela de cómic? Bueno, si es un guionista novela le cogería del pescuezo así, ¿no? Y le diría no me quites el trabajo. Y aparte de no quitarme el trabajo, le diría... Piensa que toda historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Nunca empiezas una historieta sin saber cómo va a terminar. Y sobre todo, piensa bien a quién le estás contando la historia. ¿Cuál es tu público? Muchas veces queremos contar esa historia que tenemos en mente de... ¡Oh! Es una saga épica, brutal, de grande, ¿no? Con miles de personajes y miles... ¿A quién se la estás contando? A los señores de 30, a los chicos de 15, a... Piensa bien a quién le cuentan la historia, modifícala, dependiendo de tu público. Y sobre todo, que tu historia termine. Que no sea una saga épica sin terminar. Que muchas veces nos pasamos de ambiciosos, ¿no? La gente se vuelve loca y... Ya pasaba a mí también, ¿no? O sea, no sé cómo voy a terminarlo, Dios mío, no, no. Piensa cómo va a terminar. Entonces tu historia terminará bien para ese público al cual se la cuentan. ¿Y qué tal fue tu incursión en el mercado japonés con el bocado fruncido? Yo no lo sé, realmente. Fue una cosa muy loca, ¿no? Porque jamás creíamos que un TVO hecho por españoles, para el mercado americano, sobre Japón... Está complicado. Encima lo cojan japoneses y... La edición, cuando la he recibido, ha perdido... ¡Asombroso! Ha estado preciosa en cuidado todos los detalles. Y además de una forma muy respetuosa. Curiosamente, por ejemplo, las onomatopeyas están en el idioma original. ¡Qué bueno! Hay cosas que... Una preciosa y sobre todo, lo que me ha agradado muchísimo, es que la parte que hay de oraciones y de... Me he puesto el Kijun y estas posturas de mano... Han cogido el... Cuando investigué y busqué las fuentes japonesas originales... Entonces hay unos kanji muy arcaicos que no se usan. Y me he dado cuenta que lo han usado porque al lado han puesto los silábicos, los hiragana... Para que el lector japonés sepa cómo pronunciarlo. ¡Qué bueno! Entonces, al verlo y digo... ¡Qué cuidado está a todo un nivel increíble! ¿También está en el formato japonés o al revés o...? No, no, no lo han usado en el formato europeo. Ya. Y es un poco más grande que el dibujo de Gabriel se ve como nunca se ha visto. Y bueno, ¿en qué proyecto te vas a embarcar ahora? Tengo varios, ¿no? Tengo los de Migos Comics, que es una locura que hay que darle de comer todos los meses con ideas nuevas y tal. Pues... Hay parecidas. La serie de Robes sigue adelante. Sí. La serie de miniseries, porque me gusta que la historia termine. Y luego, pues, una de terror nueva que se llama Roman Ritual, que es de sofismo. Un tema de terror... Al estilo de la Bruja de Huevo. Al estilo de la Bruja de Huevo, al estilo del velo... O sea, es un cómic que quiero... Quiero tocar así, temas de terror, porque me gusta muchísimo el terror. Como se habla de Roman Ritual. Bueno, amigo, en IDW voy a sacar un cómic de terror con el que se llama Fantasmagoria, que es terror victoriano. Entonces, sí, tomando té con el dedo... Pero es una cosa que quiero hacer. Y luego, aparte de eso, pues llevará su tiempo. Esto va a ser la segunda parte del velo con Gabriel. Qué bueno. Y bueno, luego ya para terminar, ¿cuál es tu experiencia aquí en el comic book? ¿Qué te ha parecido todo esto de aquí, fuera de España? Ojalá tuviéramos algo así en España. Y no por desmerecer los salones que suceden en España, sino porque el público... Aquí hay dos vertientes de público muy diferenciadas, pero el público que lee cómic, lee cómic. Compra cómic, habla con los autores, se interesa por todo. Pero, ¿tú crees que ese tipo de convención funcionaría en España? No, la cuestión es que en España el cosplay, pero el cosplay que ni siquiera está relacionado con el cómic, ha fagocitado el resto de eventos. Ya. No digo yo que aquí, si te fijas, la gente de cosplay está... Tiene su stand, la gente de cosplay... Sí, tiene su stand, pero también se mezclan muchísimo. Sí. Lo ves comprando, lo ves hablando... Sin embargo, en España no. Porque, digamos, como que son unos eventos completamente diferenciados que se fusionan. Obviamente, los promotores necesitan público que atienda los eventos. Y la gente a cosplay pues le da un escenario y es feliz. Y tal, como decía otro, el pegado de estarían drogándose, ¿no los chavales? Pero... Pero... Me da cosas porque se ha comido, ¿no? Últimamente tenemos la sensación de que estamos los autores ahí sentados, rodeados de chavalería, y nos miramos los otros diciendo, estamos fuera de lugar en un propio evento de cómic. Creo que en España la feria del cómic debería ser más parecida a una feria del límite. El libro. Las puertas a la calle. Claro. ¿Vale? Y las ferias de ocio, realmente. Que hubiera ferias de ocio, de ventas cosplay, ventas videojuegos, ventas un montón de cosas. Y si quieres cómic. Pero ya no te sentirías tan desplazado, ¿no? Como diciendo, salón del cómic, en los cuales el cómic ocupa un 20% de lo que hay. Claro. Y pa' ya algo. Todo no funciona. Vale, pues mira, genial. Ya creo que...